¿Qué es la tiranía social? No, sino por el contrario se le está dando estabilidad. Ellos saben muy bien que haciendo la vista gorda de todos los horrores que representan un sistema electoral donde tu voto no elige, en el fondo están dándole un barniz, dándole la cara a Maduro, que lo que quiere es decirle al mundo que aquí este país está normal, que la cosa está mejorando, que estamos estabilizados. Y Maduro lo que quiere es que lo dejen tranquilito hasta el 2024. Ese es el objetivo de esa elección y ese diálogo, darle oxígeno a Maduro hasta el 2024 y venderle al país como un gran logro, como un gran logro que los sinvergüenzas que están en el poder están considerando hacer una elección en ese momento. Eso es condenar a Venezuela al dolor, al hambre, a la violencia y a la muerte.